Música Tenemos el gusto de presentarles nuestro proyecto Nuevas sedes son especial de desarrollo económico de Santa Marta Música Entrando por la vía alterna, dirigiéndonos hacia el puerto de Santa Marta a 5 kilómetros del mismo Música Esta nueva sede se va a construir en dos etapas, una etapa inicial con unas oficinas alternas, una garita, un cobertizo de lavado y un cerramiento y la etapa final que es el edificio de oficinas y hotel Música En esta presentación vamos a mostrar ambas etapas Música Como pueden ver, esta es una zona de desaceleración de la vía alterna para acceder a las instalaciones de sede vehicularmente Música Vamos a ingresar inicialmente al edificio, acá encontramos un cajero automático, ahora vamos a entrar a la zona administrativa Acá podemos apreciar el acceso principal como una portería de seguridad El acceso al segundo piso, a la derecha podemos ver las oficinas administrativas A la izquierda a la izquierda las oficinas de los operadores Música 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 Ahora vamos a entrar a la sala de conductores Música Esta sala tiene capacidad para 30 conductores Para que estén bien cómodos Con zona de TV Un parlante donde se les informan sobre el estado del turno de cada conductor Música Música Aquí salimos nuevamente al patio Música A la derecha vemos las oficinas operativas y administrativas de los empleados de sede También podemos observar el cobertizo de lavado que se construirá en la primera etapa A la derecha encontramos la caja y el baño de conductores Las escaleras de servicio para el restaurante del hotel El cobertizo de lavado Con capacidad para atender a 6 tractomulas cisternas simultáneas Música Música Ahora vamos a hacer un recorrido por la zona del edificio Pasamos por la zona del restaurante del hotel Que está ubicado en el segundo piso La cocina se encuentra a medio nivel abajo Música Acá podemos mirar el acceso desde el restaurante Música Por supuesto con una excelente vista Música Música Llegamos al tercer piso Este piso es donde empieza el hotel De este lado está el área de piscina A mano derecha están ubicadas las habitaciones Música Y vamos a entrar a una oficina Que queda ubicada en el segundo piso Música Todas las oficinas tienen 24 metros cuadrados Cada una cuenta con su baño Tiene todos los servicios de comunicación con portería Y por supuesto toda la seguridad que se requiera para la comodidad Y poder prestar un buen servicio Música 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 Acá vemos el corredor En este piso encontramos 11 oficinas Al fondo están ubicadas las escaleras para subir al restaurante Música En el piso de abajo hay 9 oficinas Para un total de 20 oficinas Música Música Ahora subimos al tercer piso Donde encontramos el hotel Antes pasamos por la recepción para controlar el acceso Hacia las habitaciones Música Aquí desde la recepción Podemos tener esta vista del acceso de sede Música Música Arriba está la piscina y las habitaciones Música Las escaleras para el acceso a la piscina Música 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 Aquí a la izquierda vamos a entrar a una habitación tipo Música 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 Esta habitación consta de una cama doble Música 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 Este proyecto hotelero cuenta con 50 habitaciones Música La mayoría de las habitaciones tienen dos camas Música Esta habitación consta de una sola cama doble Música Tiene su balcón con una excelente vista del entorno Música 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 Ahora salimos por el balcón y vemos otra vista panorámica Música 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 Hacemos un repaso nuevamente por la portería Música El cajero automático Música A la izquierda las oficinas administrativas Música 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 Y aquí estamos llegando a la garita de control de los camiones Música 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 Vamos a hacer nuevamente un recorrido por el patio Como pueden ver está totalmente señalizados y asfaltado Hacemos una pequeña vista aérea Y nos vamos a lo que va a ser nuestra primera etapa del proyecto Aquí vemos algunas tractomulas parqueadas Como ven todo está totalmente señalizado con sus indicaciones peatonales Música Aquí a la izquierda podemos encontrar lo que va a ser la planta de emergencia con su cuarto eléctrico y una bodega Contamos con parqueo particulares Y al fondo a mano izquierda encontramos unas oficinas provisionales de caja y operaciones Mientras se construye el edificio en la segunda etapa para poder prestar el servicio debidamente Aquí está ubicada la sala de conductores provisional y sus baños Música A mano derecha vemos un restaurante típico con la mejor comida santandereana Música Música Pero por ahora se van a utilizar para oficinas temporales Música 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 Seguimos nuestro recorrido Música Al fondo a la derecha vemos 15 parqueaderos para las 15 oficinas Este parqueadero se encuentra bien señalizado Al fondo a la derecha vemos una garita Las lámparas totalmente conectadas con paneles solares Al fondo vemos el cerro que tuvo que ser removido Para poder aprovechar toda el área total para el proyecto Música Música Hacemos un pequeño recorrido por los patios Música 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 Aquí vemos una pequeña llantería Música Que es requerida por los conductores Música Y para hacer reparaciones menores como cambio de llantas Música O arreglos eléctricos Música Y cualquier emergencia que ellos tengan Música 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 Aquí podemos ver los implementos Necesarios que utilizan Música 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 Este patio cuenta con una capacidad de 270 tractomulas muy bien parqueadas y distribuidas, bien señalizada, la vía totalmente asfaltado. Ya estamos finalizando nuestro recorrido. Acá vemos camiones esperando para ser atendidos en el lavadero. Este patio tiene también su oficina independiente. También cuenta con servicio de lavado y cambio de aceite. Aquí vemos las habitaciones del edificio, del tercer piso hacia arriba y del tercer piso hacia abajo oficinas. Por último, la terraza del edificio. Aquí finalizamos nuestro recorrido. Esperamos que sea de todo su agrado esta presentación. Muchas gracias y sean todos bienvenidos a nuestra nueva sede.